Música Señoras, señores contribuyentes del Fisco Español Hoy nos volvemos a encontrar en la maravillosa ciudad de Niebla Y aquí estoy delante del último rey taifa de Niebla que era Ibud Mertesvut O no sé cómo se pronuncia Un tío con la cabeza bien amueblada para haber hecho esta magnífica ciudad Nació teóricamente en el 1234, falleció en el 1262 Que joven murió, ¿no? En fin, vamos a volar el dron Y hoy posiblemente me acompañe mi querido amigo de Globoflexia, Juanma, España Delicadeza Vamos a grabar Me estaba preguntando yo que pena, ¿no? Que este hombre muriera tan joven, ¿no? ¿Qué carajo le habrá pasado? Me voy a informar, me voy a informar y luego os cuento He cogido algunas calles que no tenía ni idea que existían Calles como estas maravillas Porque vaya calle céntrica Con una arquitectura popular más maravillosa Y aquí se nota que también hay Que a lo mejor nada más le queda el apellido Pero aquí ha habido Amor a lo que nos amo, ¿no? Bueno, desde este punto concretamente Desde este centro neurálgico de Niebla Os tengo hecho un vídeo muy apasionante Que se ha compartido más de 300 veces Hace escasamente un mes y medio Que estuvimos por aquí Con camarita en mano Pero ahora Hacemos un sobrefuerzo por vosotros Y no es que traigamos solamente la cámara Sino que traemos también el dron Y a vista de pájaros Vamos a enseñar todas las bondades de nuevo De este maravilloso y simpático pueblo Que es Niebla Maravilla Vamos a buscar aquí a Juanma, España Que debe estar por aquí Hemos quedado con él Para tomarnos un cafelillo Y que nos descubra lugares interesantes De esta antigua villa De esta antigua ciudad Llamada Niebla Y aquí lo tenemos, carajo Aquí lo tenemos Buenos días, señor mío Esta marioneta Y esta es una marioneta De mano Esta es una marioneta de mano Que tú quieras Señor, con un bombín Los niños Para enseñarlos Pues a demarcar colores Formas, etcétera A que se enamoren al final Un poquito de la vida A través de los globos Y como decía Estamos aquí en Niebla Y él nos va a enseñar un poquito Pues Cuáles son los monumentos Más icónicos De esta ciudad Y sobre todo Nos va a acompañar A revisar A ver lo que queda Del acueducto romano Aquí en esta bella localidad La puerta principal de Niebla La puerta del Socor Y la más céntrica En definitiva El símbolo auténtico de Niebla El amigo Juanma España Globoflexia Donde lo haya Nos va a contar Una pequeña historia Resumidamente En un par de minutos Sobre la vida y obra De Claudio Favato Creo que es de los personajes Más Peculiares De Niebla Y Ahí roza un poquito Lo que es la leyenda Pero bueno También es cierto Que la leyenda es hermosa Siempre que se cuente bien Claudio Favato Era un decurión De las huestes romanas Que Tenía la novia aquí En la ilipla Romana Ilipla Y Se cuenta Que le escribió una carta A su novia Marcela En la que Le describía la muerte De una persona Crucificada Con dos ladrones A los lados En el que rezaba En lo alto del madero Porque la cruz De Cristo Se representa como una cruz Pero en realidad Era una T Jesucristo estaba clavado Por aquí No por aquí Porque Todo el mundo entiende Anatomía Y si se clava por aquí Se desgarra Efectivamente Entonces Rezaba en lo alto del madero Jesús Nazarenus Rex Obiodium Y le decía Que cuando murió Cuando expiró Porque Longinos Le clavó la lanza En el costado En el costado Sí Dicen que Se estremeció el cielo Se excreció Y se hizo Casi casi de noche Lo que le estaba narrando A su novia Marcela Claudio Favato De la cual hay una placa Hay una inscripción En la iglesia Entrando a la derecha Ajá Hay otra también En Roma En la época romana Era muy típico Tener dos inscripciones En el mismo sitio Uno en el sitio De nacimiento Y otro en el sitio De fallecimiento De muerte De fallecimiento Claudio Favato Le escribió a Marcela Narrándole La muerte De Cristo Que asistió A la muerte De Cristo La hora Del ángelus En cada población Tenemos que escuchar Las campanas Simbología De Andalucía De las iglesias De las capillas De las parroquias De las ermitas Son las doce Del mediodía Bueno queridos hermanos Esto es lo que me ha pasado No sé si lo veis Por aterrizar mi dron Normalmente en la mano Y hoy Una rafaga de aire Creo Ha hecho que Se estampen las hélices Contra mi dedo Abriéndomelo En fin Un poquito Vengo de urgencia No pasa nada Todo bien Todo oculto Todo chido Y lo que pega ahora Es tomarse una cervecita En uno de los bares Más bonitos que tiene Niebla El Barreto Anubis Vamos a entrar Bueno Pipi ¿Qué es lo que me ha pasado Aquí? Tenemos carne picada Para el almuerzo Tenemos carne Pipi por favor Carne picada Para el almuerzo Pero porque ¿Qué me ha pasado? Yo acabo de comentarlo En la calle ¿Qué me ha pasado? Se ha revelado Se ha revelado Y a los jóvenes Se ha rebotado ¿Se ha rebotado el dron? ¿No me quiere el dron? Me quiere más Pero mira que yo lo llamo Mi poni al lado Y es un espectáculo Me poni al lado Tenía un marbuelo hoy Es un hijo de... Pobrecito Bueno voy a enseñar El Café Bar Anubis Que es una gozada Es una preciosidad ¿Qué es lo que pasa En tiempo de COVID? Pues eso Porque desgraciadamente Está casi todo vacío Pero nosotros Alardeamos de salir Cada semanita A visitar los pueblos de Huelva Anubis Que hace mención A un ser De Egipto Cálido Un perro negro Un perro negro Guardián de las tumbas Guardián de las tumbas Con dientes Un esperpento de tío Pero que está bonito Porque Además de ser egipto Que por cierto Visitar el canal De Rubén Villalobos Egiptólogo 35 años Al que yo le tengo Hecho una entrevista Preciosa Pues Esto no sería Egipto Si no tuviéramos Cerveza Cruz Campo Ya sabes Venga Niebla Disfrútala Con Cruz Campo Bueno hace muy poquito tiempo Estuvimos aquí abajo En el Puente Romano de Niebla El río Tinto A su paso por Niebla Por debajo del Puente Romano Esto es algo Impresionante Vamos a la boscada Hay capturas de Tuguituguit Ella va con sus cámaras Por encima del puente Viéndolas venir Y vamos a ver Si no nos cogen un coche Por aquí Antes de tener el dron Duy Duy y yo Vinimos a este precioso paraje Del río Tinto A su paso Por Niebla E hicimos unas tomas Con esta camarita Con la Osmo Pocket Yendo andando Desde la gasolinera De allí Esta ladera del río Y cruzamos andando a pie Este salto de agua Que es precioso Que coche más guapo Juan Que bucólico Que paisaje más precioso Que harta onda Nos pegamos Carajo Que harta onda Bueno hermanos en la fe Hemos llegado ahora mismo A un paraje Que es como una especie De merendero Situado en la cardera De San Juan Que está para allá A Niebla Que está en el sentido inverso Hay dos puentes Uno antiquísimo Y otro por supuesto Más moderno Vamos a tirar el dron Por cierto ¿De qué moriría El rey último De Taifa de Niebla? Llevo ahí con el run run Toda la mañana Desde que lo he descubierto Digo ¿De qué habrá muerto Este chiquillo cojones? Que me está diciendo Que esto es un puente Romano Del siglo III Y yo No lo conocía Efectivamente Origen romano Se remonta Al menos De la época romana Uno de los puntos Más señalados Del puente de origen romano Siglo III Estamos justo Encima del puente romano Que cruza Como hemos comentado Este arroyo El arroyo Candón Que lleva su agüita Muy pausada Y estamos Entre los términos Municipales de San Juan Y Niebla De verdad No deja de sorprenderme Cada micro viaje Que nos hacemos Guido y yo O Pip y yo No dejamos de sorprendernos De las cosas Que hay que visitar En Huelva Y mira Si una cosa buena Entre comillas Ha traído Los del confinamiento Perimetral De la madre Que lo echó por coño Es que No vayamos a Australia Ni a Madrid Nos quedamos en Huelva Y la redescubrimos Si Para aquellos Que estéis viendo Este vídeo Por primera vez Y en este punto Os diré Que este dedo Me lo he pillado Con las hélices Del dron Estaba sobrevolando Una historia Puse la mano Para aterrizarlo Y me estampó Las hélices Contra el dedo Me lo he machacado No pasa nada Todo Fenómeno Yo como siempre Estoy andando por aquí Y me he traído otra vez Y me he traído otra vez Los botines En vez de traerme Unas buenas botas Por aquí me puede salir A mí una villa Una culebra Una serpiente Una boa constrictor Y agarrarse a la pilla En fin No sé para qué coño Me meto yo por aquí Y este es el puente romano Del siglo III Esa pilastra de ahí Que yo no sé Como se llama Los arquitectos Me pondrán ahora Para ir No sé como se llama Ese muro Bueno Ese pilar Ese pilar La pilarica Ese pilar Que está ahí Que está justamente En el centro De los dos ojos Del puente Tipo romano Totalmente O sea En Niebla En Córdoba En todas partes Que haya un puente romano Ese pilar Que está ahí en medio Es un calco Y ahora por último Es un símbolo real De que el puente Es un romano Toquemos con nuestras manitas La historia Choquera Tartésica Fenicia Romana Árabe De todo Porque por aquí Han pasado Todas las civilizaciones Del planeta Viva Huerva Viva Bueno y como siempre Puente romano Espacio natural Todo perfecto Y por supuesto La mano del hombre Si el hombre Si la mujer Si el ser humano No deja estas cositas Por aquí Pues lógicamente Se extingue Porque somos así De hijos de puta Que trabajo cuesta Muchacho Muchacha Llevarte esto metido En el mismo culo En el coche En el coche Seguimos en el paraje Del puente romano Y aquí está De nuevo La mano del hombre ¿Vale? Eso está ahí En este pequeño merendero Que han puesto No sé qué ayuntamiento De los dos Ahí está el otro vasito De medio litro De plástico En fin Una ruina Una ruina Así se cuida Huerva Señores Allí ya no hay piel De toro Y se ha venido para acá Aquí en esta finca Vive ahora El mismísimo Jesús Luis Dubríguez Believe me I try to comprehend it Oh wow We never end it Lustfully transcending All I know Believe me I try to understand it Wonderlust unplanned yet Easily surpassing All I know You can take my word for it I've never felt bolder I'm not afraid of closure Sweet euphoria I'm in love Sweet euphoria I'm in love Euphoria 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 I spend forever just trying to grasp it Eternity's just asking How on earth I captured All I'll ever want No, I don't want to understand it A wanderlust, unblend, yeah Lustfully surpassing all I'll ever want You can take my word for it I've never felt bolder I'm not afraid of closure Sweet euphoria I'm in love, sweet euphoria I'm in love, euphoria 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 You can take my word I've never felt bolder I'm not afraid of closure Of closure Of closure Of closure Of closure Euphoria 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 Y entonces le robaron y el poco oro que pudo rescatar, herido, llegó aquí a Niebla y pidió a Niebla que lo enterrasen en lo que es la zona de... Bueno, ahí pasando justo este arco, el arco de uno de los arcos más famosos de la ciudad. Es el arco de la puerta del Socorro. Del Socorro. Sí, que por cierto, Nicolás, ¿sabes por qué se llama la puerta del Socorro? No, pero me lo vas a descubrir. No, pero rápidamente, porque hay un fresco. Bueno, primero porque dicen que aquí, en esta puerta fue donde estuvo el asedio de Alfonso X del Sabio. Aymahop, cuando estaba seguida la ciudad, y fue en esta zona. En esta zona fue donde, por primera vez, también cuenta la historia, que se utilizó la pólvora con fines bélicos en la zona de Europa Occidental. Así ya, en plan hostil, ¿no? Sí, 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 sí. Y curiosamente se llama Del Socorro por eso y también porque se encontró un fresco pintado en la zona de Sanfí, que después se utilizó como capilla, se utilizó como almacén, etc. Un fresco de la Virgen del Socorro. Oye, que de verdad que agradeceros que estéis dando difusión a la localidad, que estéis dando difusión a Niebla. Y, por supuesto, invitar a toda la gente que haga lo que están haciendo ellos, que empareja, solo como quieras, pero que descubras Huelva porque Huelva es una provincia a descubrir. Y yo siempre he dicho, Nicolás, que a pesar de no ser de Huelva, como te he dicho, que llevo muchos años en Huelva, siempre he dicho que Huelva en España es la joya de la corona. Es la joya de la corona. Y sobre todo en estos momentos de confinamiento perimetral, ¿qué mejor hacer que visitar Huelva, las localidades de la provincia, conocer la gastronomía, la historia... Todo, todo, todo. Y conocer gente de fuera, del norte de España, Zamora... Puebla de Sanabria. Puebla de Sanabria, que se ha enamorado al final, se ha quedado prendido y prendado su corazón y no es que nos visite, sino que se establece aquí como medio de vida. Muchísimas gracias. Hermano, campeón, Huelva en España. Nicolás Campeón. He 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 he. He 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 he. He he he. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.